¿Cuánto crees que puede llegar a valer una Ford F100 con menos de 7000 kilómetros? Pero ahora la pregunta más importante es ¿Cuánto estarías dispuesto vos a pagar por esta tremenda reliquia? Al final de este video te contaré la impresionante cifra que piden los dueños de esta camioneta Símbolo histórico de las camionetas Ford Y también como bonus extra te voy a contar sobre una Ford F100 del año 66 que estuvo guardada por más de 20 años y sin hoy ver a luz del sol Antes de comenzar este video le quiero dar los créditos de esta historia a la revista Autotest Y también al periodista Germán Asato que fue quien redactó estas impresionantes historias Como siempre digo estas historias merecen ser compartidas Los invito a que puedan visitar la página Autotest Durante muchos años la serie F de Ford fue el vehículo más vendido a nivel mundial En nuestro país en Argentina fue por muchos años también la camioneta preferida para el campo para el trabajo duro A mediado de la década de los 90 Ford tomó la difícil decisión de trasladar la fabricación de la Ford F100 a nuestro país hermano Brasil Terminando con el legado de fabricación argentina que duró aproximadamente 50 años Pero esto no significó nada para Ford Las ventas siguieron subiendo La Ford F100 siguió el mismo camino que venía transitando Solo que esta vez su origen era brasileño Así pasó el tiempo y en 1997 llegó un ligero cambio en la trompa de esta camioneta Que además solucionaba algunos problemas que se criticaban en modelos anteriores Pero vamos a ver algo muy curioso y llamativo sucedió en fin Se puso en venta una camioneta Ford F100 del año 1997 Pero esa no es la novedad Si no, la novedad es que tiene menos de 7000 kilómetros Esto sucedió en la localidad de Comodoro Rivadavia En este caso se trata de una F100 del año 1997 en versión XL Es decir, que no ofrecía demasiados elementos de lujo y confort La particularidad de la Picard más allá de su estado está en el kilometraje Apenas 6800 kilómetros Con lo cual se podría decir que casi no tuvo uso en estos 26 años Más allá de los cambios estéticos y la modernización que tuvo Para emparentarla con la F150 norteamericana La F100 brasileña estrenaba un motor turbodiesel Maxion Con 2,5 litros que desarrollaba 115 caballos de fuerza Con un 0 a 100 kilómetros por hora de 18 segundos Nada mal para este tremendo bicho También tenía aire acondicionado, dirección hidráulica ¿Qué más le podés pedir a una camioneta para trabajar en el campo? Vamos a lo que todos están queriendo saber ¿Cuánto están pidiendo por esta camioneta? Bueno, están pidiendo la cantidad de 35 mil dólares Sí, un billete arriba del otro Al cambio actual, aunque en realidad me parece que acaba de subir el dólar de nuevo Más o menos unos 14 millones de pesos Una barbaridad Yo lo he dicho en varios de mis videos que he hecho en la plataforma roja En YouTube La Ford F100 en todo el mundo no tiene un precio fijo Es un caso raro Pero es uno de los vehículos que mejor reventa tiene en todo el mundo En Estados Unidos son carísimas En Australia son carísimas En Argentina son carísimas Son únicas La serie F de Ford la verdad es que la rompe Pero puedo afirmar con conocimiento que la F100 tiene mucho mejor reventa que una F150 Si no, averigua un poco a qué se dedica Aaron Kaufman de Gas Monkey A lo único que él se dedica es a modificar y vender partes Nada más que para F100 Ningún otro tipo de camioneta Solo F100 Es muy rentable y es un vehículo que la verdad vale mucho Espero que este video no se viralice tanto Porque si no, las F100 van a empezar a subir Y me van a echar la culpa a mí de que dije que valía mucho Muchas personas van a decir que con esa plata se cumplen una mano Pero bueno, para buenos gustos y malos gustos no hay nada escrito Esta es otra historia que me sugirió la página web Autotest Por el mismo periodista, un capo total, Germán Asato Le doy todos los créditos de nuevo a esta gran página La historia de esta F100 del año 1966 Comienza en Navarro, provincia de Buenos Aires Cuando la compró un médico de esa ciudad Sí, la compró cero kilómetros Y fue utilizada solamente para visitar a pacientes de zonas rurales O sea que no fue ni maltratada No fue usada para trabajo duro Nada, solamente para visitar a estos pacientes Un trabajo re tranquilo Luego pasó que mis dueños Al final decidieron guardarla en un galpón Y después de más de 20 años Tuve la luz del sol En estas fotos estás viendo el estado En el que esta F100 fue sacada del galpón Llena de tierra, toda murienta Me atrevo a decir que seguramente Puede haber tenido por ahí uno que otro roedor Como pasa en todos los autos abandonados Y también la humedad cumplió su trabajo de oxidar varias partes Esta camioneta tiene toda la pintura de fábrica Y conserva hasta la tela original de los asientos Y el piso de goma en el habitáculo Le funcionaba absolutamente todo Desde el instrumental hasta la radio original El odómetro acusa la increíble cantidad de 69.000 kilómetros Algo que la hace impresionantemente única Teniendo en cuenta que esta camioneta tiene casi 60 años Y bueno queridos amigos Hasta acá llegó el video del día de hoy Queridos amigos y amigas también Seguramente mujeres que son fanáticas de este contenido De la Ford F100, del Falcon, de los autos clásicos Torino, Chevy, Renault 12, Valiant, Rambler De todos los clásicos Todos son bienvenidos Los invito a que se den una vuelta por la página web Autotest Ya que muchas historias las estoy encontrando ahí Espero que no se enojen Por favor, todos los créditos se los estoy dando a ellos Sé que soy pesado con esto Pero hay algunos otros colegas Que me han hecho problemas Con juntar estas historias De porque el pesado ya pasó Les mando un abrazo grande Y recuerden Aguanten a ustedes Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!